¡Mirá el calvo! ¡No, andá! ¿Todavía hay niebla? ¿No, andá? ¿Cómo estás? Buen día, Diego. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para ustedes. Feliz lunes, feliz inicio del invierno. Y sí, aquí nos recibió el invierno con otro día de neblina, de mucha humedad, al igual que ayer domingo. La humedad que se hace presente y bueno, veremos hasta que salga el sol, hasta que era dura, ¿no? Esta neblina que tenemos en estos momentos, obviamente pedir las precauciones del caso, que tengas que salir a la ruta y demás, está muy complicado, ¿no? Para transitar, hacerlo con precaución, obviamente. No, no, ya casi 10 de la mañana, no hay nadie en la calle, sigue la neblina y el cielo oscura. Y no hay nadie, el único Nuno. Mirá el fondo, mirá el fondo que tiene Nuno. Exactamente. Hacíamos unas imágenes antes de venir acá para el móvil, como la especie de la cámara móvil para el tiempo y demás. Era un desierto, realmente no hay nadie en la calle, está todo el mundo adentro mirando el canal, eso es lo que me dicen. Ah, ya pensé que estaban durmiendo. Eso es de las 9 de la mañana y apenas arrancábamos, no hay nadie en la calle. Nadie, nadie. Brickman es un... Le pones el ruido del grillo a esta hora y es así. No hay nadie en Brickman. Último momento, se fueron todos de Brickman. ¡Ah, ya pasa el ruido! El móvil, el patrullero de la policía, nada más. Sí, fue todo el mundo de Brickman. Por fin lo estuvieron adentro de casa, en el aislamiento. Por fin Brickman se quedó adentro y no salieron a ser juntadas ni nada. Ahora, así tendría que ser todos los fines de semana largo. Ampliaremos. El último momento que se hizo. Evitamos contagios con frío y neblina. Así tendría que ser todo el cuarentena. Bueno, es que ahora con el invierno, que se siente más, que ha bajado la temperatura, capaz que estemos encerraditos adentro. Pero bueno, batiendo un cafecito en casa, levantándose recién ahora o, como les dijimos al comienzo, se despertaron, prendieron la tele y están ahí tapaditos disfrutando del programa. Es así. Bien. Bueno. Así es, chicos. Bueno, y el fin de semana tuvimos actividades. Obviamente estamos en la semana de las patronales. Son nuestras patronales el próximo jueves. Así que es un poquito más movida a comparación de las pocas actividades que venimos trayendo. Pero hay algunas más a partir de esta semana. Comenzamos el día sábado, si recuerdan, los 30 años del Grupo Scout San Jorge. Sí. Allí nos llegamos hasta el predio del ferrocarril, donde, bueno, se utilizó este gran espacio amplio para hacer el tradicional recibimiento a los nuevos integrantes del Grupo Scout. Esta ceremonia que se hace todos los años y se le entregan esos pañuelos, como pueden ver ahí, y se les da el ingreso formal al grupo, a los, como decíamos, a los niños que comenzaron este año. Esta actividad que se realizó el sábado por la tarde, allí en el predio del ferrocarril. Y, bueno, que después tuvo una actividad por las calles con los chicos, algunos juegos, y que cerró con fogata y chocolatada para celebrar así los 30 años del Grupo Scout San Jorge. Obviamente hubieran querido una fiesta mucho más grande, una fiesta más acorde a los 30 años, a este número redondo. Pero, bueno, la pandemia solamente permitió esto. Y, bueno, le agradecemos a los chicos del Grupo Scout que nos han invitado a ser parte de esta ceremonia, que es muy importante, ¿no?, para ellos el ingresar y formar parte del Grupo Scout, y recibir el pañuelito allí, las familias que le colocan el pañuelo Scout a los chicos por primera vez. Bueno, la verdad que, afortunadamente, el sábado el sol acompañó, porque realmente durante la semana, cuando tuvieron el acto con las autoridades, hacía muchísimo frío, y vimos mucho movimiento de los chicos con esta actividad, porque estuvieron recorriendo y en distintos sectores de la ciudad con los juegos y actividades que el mismo grupo había determinado. Así que, felicitaciones y bien que pudieron cumplir con esta actividad en el marco de estos 30 años. Así que, felicitaciones. Felicitaciones, sí, sí. Así es, sí. Felicitaciones para los chicos. Y bueno, como lo decíamos, Iván, al día estaba hermoso, la siesta del día sábado fue muy linda, con mucho solcito, obviamente a todo, al aire libre, con los protocolos correspondientes. Por lo menos los chicos pudieron participar de esta actividad y de este pequeño festejo de los 30 años, y esperando también volver pronto a la tradicional actividad de los sábados, que es allí en el Rancho Scout, como tienen acostumbrado cada sábado por la mañana. Claro, haciendo todas las tareas de ellos, claro, exacto. Muy bien, muy bien. Muy lindas imágenes y nos alegramos mucho. Y bueno, les mando... Ahí está el logo ganador, ahí está, mirá. Exacto. Ese es el parche ganador, que bueno, una de las dirigentes fue la que lo realizó, la ganadora, y ese parche se va a utilizar a lo largo de todo el año, en los pañuelos también, ¿no? Como motivo de los 30 años, lo van a llevar allí los chicos a este parche, que es el ganador justamente, y allí está Nora explicando un poco el motivo que lo llevó a hacer este parche, justamente como decíamos, el ganador, allí como se pueden ver, los 30 años, bien destacado. Bien, bien, bien. Explicando los colores, el significado, que en su momento Vanessa lo había comentado aquí en el programa, que estaba abierto, ¿no?, a que la comunidad pueda participar, pero principalmente quienes integran en el grupo, que conocen muy bien el significado, y que es el grupo Scout, así que bien por esta ganadora también, la elegida con este logo, con este parche. Muy bien, y para cerrar lo del grupo Scout decimos que estamos preparando un especial allí con Hernán y todo el grupo del canal, por los 30 años, a estar atentos que muy pronto vamos a estar en esa realización, también como para colaborar con este grupo que tiene una actividad muy importante aquí en la ciudad. Y yendo al sábado a la mañana, bueno, tuvimos nuevos vacunados, entre viernes y sábado, pasando a los sanitarios, jornada de vacunación, por eso quizás muchos están adentro ahora, por...